Amigos de Latinoamérica, en el mundo estoy comprometida en el superhéroe más alucinante. El alucinante que he visto en mi vida es un árbol colombiano. Verde, acá se hace un árbol con un árbol colombiano. Verde a Perú, verde a estos amigos de corazón, porque recorren el mundo con una causa que va ligada al alma. Verde al alma verde, al alma del planeta que nos necesita tanto, de nuestro hogar. Verde, verde al mundo. Verde, acá se hace un árbol colombiano. Nos esperamos este domingo. Somos en la mayoría del Parque Nacional. El maestro va a ser nuestro padrino de la provincia. Verde, Richard. Verde al árbol.